¿Te acuerdas cuando soñabas en convivir más con tu familia? Por eso fortalecimos la red de centros comunitarios y construimos dos macrocentros en áreas de mayor rezago social. Así, más de 100.000 habitantes gozan de una mejor calidad de vida al recibir capacitaciones, talleres, deportes y cultura. Y esto es solo la base para un mejor mañana. Hechos que cambian vidas. Nuevo León Unido. Gobierno para todos. Gracias.